¿Cuál es la clave en cuanto al factor decisivo en la puesta en marcha de un negocio? El emprendedor hace un gran esfuerzo en analizar las circunstancias o coyunturas externas que hay en ese momento en el mercado para decidir cuál va a ser el negocio o el sector al que se va a dedicar su empresa. Esto es muy importante y es realmente decisivo hacerlo, pero suele obviar el emprendedor que el factor más determinante para el éxito son las personas. En este caso el emprendedor y sus socios son el factor culmen que hay que tener en cuenta con sus talentos y con su vocación para que ese negocio salga adelante. Por lo tanto un análisis profundo es imprescindible para que se pueda llevar a cabo con éxito el negocio. De esta manera habrá que contrastar esos talentos y esas vocaciones del equipo de personas que forman el negocio con las circunstancias externas y eso obligará a hacer un plan de desarrollo como piedra angular teniendo en cuenta siempre el talento que conllevará un tiempo, una inversión o un determinado esfuerzo que habrá de ser modulado por las circunstancias externas. Esto mismo también ocurrirá en ciertas fases de la empresa una vez se haya lanzado. Es decir, puede haber crisis de empresa, puede haber cambios en el mercado y puede haber circunstancias que en un momento dado cambien sobre ese sector que obligarán de nuevo al equipo a revisar cuáles son esos talentos, cuáles son esas vocaciones e incluso a valorar cuáles son los valores fundacionales de la empresa para superar de nuevo estas etapas de cambio. Gracias por ver el video.